El Clan del Sabor Suena más Suena más Suena más Mañana bonita Mi amor Un día feliz Que llegó Del cielo el sol Cada color brilló Corrió un sueño azul Al corazón Después de este día feliz No sé si otro día vendrá A nuestra mañana Tan bello final Mañana De carnaval No sé si otro día vendrá No sé si otro día vendrá De carnaval De carnaval De verdad Estamos gozando demasiado Esto es salsa con demasiado Verdad Qué rico Qué rico Gracias por ver el día Gracias por ver el día